Estás Dentro de los poros de mi piel Dentro de mis sueños de mujer Dentro de todo Estás Codo con codo Estás Si necesito llorar Si necesito reír Como un amigo Estás Siempre conmigo Cuando despierto por la mañana Cuando recorro la ciudad Cuando me acuesto en mi cama Estás 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 en mi mundo En mi mundo parado Estás en mi cuerpo Cuando hacemos el amor Estás Estás Entre mis Entre mis olas Cuando libero mis emociones Cuando no quiero libertad Estás 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 Estás, estás, estás conmigo Estás en mi mundo, en mi mundo para no Estás en mi cuerpo cuando hacemos el amor Eres sincero, todo lo que tú me das, que me das Te siento estar Te siento estar Estás, dentro de los poros de mi piel Dentro de mis sueños de mujer Dentro de todo